Música 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 Pues hago una foto acá, sobre su bicicleta Que fue robada, hace no mucho ¿Hace cuánto tiempo? Dos semanas y algo Hace dos semanas, y por si la ven o algo Se cortan conmigo y bueno Ahí la vamos a sacar la... ¿Que la vamos a sacar? Música Bueno, primero con los componentes La horquilla, es una Mazzochi Mazzochi YP8 Italiana, eh... Checotle 200 Tiene, lo único que me muestra De esta horquilla Que me gustó más, es que de una Se viene para los discos 203 La Fuenteana Fíjate Que el disco es 203 Y de una vez ya me viene Listo para colocarlos en el pasador ni nada Y... eso es lo que Más me gustó de esta horquilla El funcionamiento muy bueno Tiene... abajo tiene el rebote Tiene acá las compresiones Y... no me quejo No me quejo de la horquilla, muy buena El Choc Es un POP, es el 4 Cachimo Tampoco me quejo Muy rico, muy suave Lo que me gusta es que se regula Y te queda como a tu peso A tu manera de usarlo Y... eso es bueno Lo que más me gustó de este Choc Los discos Son... el delantero de Shimano Y el trasero es uno genérico Convencional Los 103 Los dos Tengo frenos Shimano Está bien Frenos Shimano normales De toda la vida Común en corriente Los... El delantero es Deore Para que se encarcelzador El delantero es Deore Y el trasero de un Shimano Común conciente No sé exactamente Que modelo es Aunque las manillas Son de ore Las dos La delantero Y la tercera Son de ore La... La T La T integrada Es una Especialite Acá es un cansador De una Especialite Y... la verdad No me quejo Muy buena T Se siente cómoda El manubrio Es un Frank Lo cambiaría Pero... Más adelante Eh... La transmisión Es... Una... Shimano Alivio La pata Las... La cadena Es... Un Shimano normal Tiene un Shimano igual Tengo las... Tengo las piedras Son... Estran Acá se siente saber Eh... Pedales... De... Tengo pedales... ¿Cómo se llama? Pedales... Pedales... De... De... Resina... Con pines decentes Ahí... Pines decentes Lo único que sí No me gusta de los pines Es... Esto... Suele pasar mucho Esto es lo único que sí No me gusta... Estos pedales Son muy frágiles Y... Se rompen muy a menudo Pero de que lo tengo No hay ningún problema No hay ningún problema Aparte de los golpes La... Corona... Es... De... 38 dientes Si no me equivoco Tengo más atrás Novatec Y delantera Una KTM Cuatro Bueno... Como claramente se puede ver En Oxford Newton Le conozco el año Exactamente Creo que 2016 No estoy seguro El Aro 26 Adelante y atrás Las dos Con los neumáticos Muy importante El que tengo adelante Llevo un... En un Telonix La verdad Muy buen neumático Nunca se me ha salido de una curva Ni un problema Y dura bastante Lo bueno de KTM eso Que tiene... Bastante vida Lo bueno de KTM eso Lo bueno de KTM eso Lo que no tiene bastante vida Que bueno Adelante llevo el Telonix Y atrás Llevo el Excavator Los dos son KTM Por su resistencia Muy buena Acá Ve... Como trae el desgaste Y eso que lo llevo usando De hace ya tiempo ya Y el Excavator Es el modelo Los neumáticos Muy... Muy buenos No... Me cae con los neumáticos Los tengo con cámara Los dos Adelante y atrás Aunque antes Lo quise poner con tubular Pero por motivo de que acá Hay demasiadas rocas Prefiero no Para no dejar los neumáticos En serio por acá Tengo deslajadura Ahí... Para que me enfoque... Ahí... Ahí se me rasgo el neumático Y... Si hubiese tenido el tubular Ya no me serviría Por eso prefiero llevarlo con cámaras Adelante y atrás En si... Esta es la bicicleta Que... Vengo trayendo ya De hace tiempo De hace... Más o menos Unos dos meses Al aproximadamente Esta Aunque hace poco Voy a poner un video por acá Se me rompió el shock Y lo tuve que cambiar Por este Por el Fox En el video anterior Se vio una parte Cuando estaba cambiando Y... Lo llevo probando poco Poco Máximo 5 salidas Y... La verdad Ningún problema Buen shock Lo siento súper mejor Que antes Que era un RockShock KGR Muy buen shock también Pero no entre este Y el anterior Este es el mejor El tema del tacto Se siente mejor al piso Y ayuda mucho más Básicamente Esta bicicleta Que voy a traer Me imagino Ya hasta el fin de año Quizás ya para el próximo año Tenga el periodito De cambiarla Para otro modelo No se Quizás Una que tenga mejor sensibilidad Al piso Como este monopivote No me ayuda mucho Que digamos Entonces lo más seguro Es que A fin de año Ya O empezando de año O a fines Ya la esté cambiando Y otra cosa Hay que aclarar Que la mayoría de la pieza La he comprado usada De segunda mano Y sinceramente Si sabes comprarlas No está ningún problema Vale la pena El shock Como se puede ver Sé que está Cuidado Bien Entonces En lugar de detalle Que tiene Este De la pelilla Ahí que tiene un golpe Pero aparte de eso Ningún problema Ahí se ve Como está bien Cuidado El vástago Y Eso Es saber coger La horquilla La horquilla Si me tiene un desgaste Como se ve ahí Igual Igual Bastante Desgaste Pero su funcionamiento Sin un problema Su funcionamiento Baja bastante bien Bastante cómoda No fuga Nada Y eso Depende de que Que ella compre De toda la bicicleta Poca cosa ha sido nueva Poca Yo creo que Unico nuevo que he tenido El disco tercero Los pedales El sillín Que ya hay que cambiarlo Con gente Esa de acá El sillín Y Y ya Creo Ah y el shifter Que es uno de Ocho necesidades Si bueno Igual bueno Dura bastante Pero Prefiero el ram Es un poco la bicicleta Que yo tengo Que yo utilizo Y que Voy a sacar un movimiento Con esta Que sale Al fin de año Quizá ya Al fin de año Ya Este con otra O comenzando año Lo más posible Y bueno Porque duda Que tenga Sobre Bicicleta Sobre componentes Sobre Que tal Me ha funcionado Lo puedes dejar acá En la descripción Y voy a esconderme Sin problema Nos vemos En el próximo video Se me estaba olvidando El guía cadenas El guía cadenas Ahí está Guía cadenas Por lo que Pude investigar Y ver Es un MD control No No sé La verdad Desconozco la marca Creo que esa Se me equivoco Y no me da mucho problema La verdad Lo compré de segunda mano Igualmente Con el Con el Con el cuadro me vino Ni un problema Cumple su función Para lo que Para lo que lo necesito Me sirve Así que Ahí está Te amo Mi emoji Este emoji Lo llevo Desde Hace Si ya Como 5 meses En la bicicleta Que he tenido Y Este emoji Me ha dado Muchos problemas Ya he fisurado Dos marcos Con este Y he roto uno Por la Por la mitad Entonces Esperemos que este no sea Esperemos que este no sea Lo mismo Bueno Me imagino que ya el domingo Ya estaré nuevamente En el cerro ya Cuando ya se me termine de curar Las heridas que tengo Y Eso sería todo Ahí Nos estamos viendo con un nuevo video Sobre tips y técnicas en curvas